Los gringos terminan de definir este 3 de noviembre si Donald Trump se queda o se va de la Casa Blanca y Colombia, de manera inusual, terminó metida en esa campaña. Yo votaría por Biden sin la menor duda. ¿Sabes lo que está pasando ahí? Joe Biden incluso recibió el endorsement de los socios colombianos, Gustavo Petro. No es bueno, ¿verdad? No es bueno. Pero calma, no es que ahora seamos el eje de discusión en una de las grandes potencias del mundo. Lo que pasa es que en el intento por conquistar el voto latino, unos 32 millones de personas, la política interna colombiana terminó en boca de Trump y de su competidor demócrata, Joe Biden, a lo que se sumaron movidas de uribistas para apoyar la reelección del magnate estadounidense. Ese cóctel ha dado para muchas especulaciones, pero independientemente de quién gane, para Colombia no se prevén cambios de fondo, más allá de que si gana Biden es posible que vuelva a la Casa Blanca una narrativa más favorable al acuerdo de paz. La relación con Estados Unidos atraviesa el día a día de mucha gente en Colombia. Si usted va a un supermercado puede encontrarse con maíz, aceite y carne importados de ese país que entran a Colombia con bajos impuestos gracias al TLC firmado en 2012. O si usted vive en una zona roja de conflicto y siente el sobrevuelo de aviones de la policía o el ejército, es muy probable que tengan equipos comprados gracias a la plata que le da Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico desde 1999, cuando se creó el Plan Colombia. Esa ayuda también se concreta en plata para la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, si usted vive en un municipio muy afectado por la violencia, de los priorizados para aterrizar el posconflicto, los llamados PDET, posiblemente haga parte o haya visto que allí está desarrollando proyectos USAID, la agencia de cooperación gringa, que van desde apoyar el desarrollo de cultivos hasta la puesta en marcha de miniredes de energía solar. Y nada de eso cambiará sustancialmente si los gringos reeligen a Donald Trump o si eligen al exvicepresidente Joe Biden. La razón es una, el apoyo económico de Estados Unidos a Colombia tiene un soporte bipartidista, y a la hora de aprobar la plata, tanto republicanos como demócratas se han puesto de acuerdo para hacerlo. Y así, independientemente del presidente que elijan allá, los recursos han fluido hacia acá. Eso es clave para entender por qué son peligrosos los rumores sobre el supuesto respaldo del gobierno de Iván Duque a la campaña de Trump, que el propio presidente ha negado, pero que terminó con la petición de la embajada gringa en Colombia de que políticos de aquí no se metan en las elecciones de allá. El caso es que ni con Trump ni con Biden el TLC se irá abajo. Cualquiera de los dos mantendrá la presión para acabar con la coca. Y es previsible que se mantenga el apoyo a la implementación del acuerdo, aunque cambien las prioridades. De hecho, desde que Obama era presidente con Biden como su segundo, el énfasis de la ayuda económica está ahí. El plan Colombia pasó a llamarse Paz Colombia, y con Trump eso se ha mantenido. ¿Por qué entonces el ruido de las últimas semanas con Colombia en la campaña gringa? Todos los caminos conducen a Florida, pero para entenderlo mejor hay que comprender primero cómo es que los gringos eligen un presidente. En Estados Unidos no necesariamente gana el candidato por el que más vote la gente. Allá uno no elige directamente a los candidatos, sino a delegados que los demócratas y republicanos tienen en cada estado, que luego se reúnen en el llamado colegio electoral y eligen al presidente. En total son 538 y es presidente el que obtiene al menos 270, o sea, la mitad más uno de los delegados. Cada estado tiene asignado un número de delegados dependiendo de su población, pero mínimo tres. Y por eso, claro, unos tienen más peso que otros. Por ejemplo, mientras Montana y Wyoming tienen día tres delegados, Idaho tiene cuatro, Nuevo México cinco y Utah seis. La clave está en que el candidato que obtenga la mayoría del voto popular en un estado se queda con todos, no con la mayoría, con todos los delegados de ese estado. Lo que pasó en Florida en 2016 es un buen ejemplo de eso. Allá Donald Trump sacó 4,5 millones de votos y Hillary Clinton 4,4 millones. Es decir, casi que se repartieron el voto popular por mitades, pero como Trump ganó por muy poquito, esa mínima diferencia le permitió quedarse con los 29 delegados de Florida. Sin ellos se hubiera perdido la presidencia. Florida es uno de los llamados estados columpio, porque así como en unas elecciones se inclina por los republicanos, en otras lo hace por los demócratas. Otros estados tienen un control claro de un partido, por ejemplo, California vota demócrata y Alabama vota republicano. En Florida aún no es claro quién va a ganar, y la campaña allá es sobre todo una puja por el voto latino en una contienda en la que puede llegar a ser decisivo. Las encuestas han favorecido allá a Biden, que es más progresista que Trump, pero es un estado con una particular tendencia anti-izquierda. En eso pesa mucho que la gran cantidad de migrantes cubanos, en particular los que huyeron de la dictadura de Fidel Castro y sus familias, no aceptan nada que vuela a castrismo, y que en los últimos años la creciente inmigración venezolana por cuenta de quienes huyeron del régimen de Hugo Chávez no acepta nada que vuela a chavismo. Es decir, el famoso discurso contra el castrochavismo allá pega y mucho. Y es ahí en donde terminó en boca de la campaña gringa Gustavo Petro. Biden trataba de conquistar a los latinos en Florida con Despacito, pero Trump se metió vinculando a Biden con Petro, que para el uribismo que tiene fuerza en Florida representa el coco del castrochavismo en Colombia, y sobre todo el abismo por el que nos iríamos para quedar como la decaída venezuela chavista. Trump también manifestó su apoyo al expresidente Álvaro Uribe cuando hace poco fue dejado en libertad, de nuevo hablando de castrochavismo. Ese es un guiño también para los colombianos en Estados Unidos porque allá ganó Duque en las dos vueltas y el no en el plebiscito. Mientras que Biden reaccionó con una columna en español en El Tiempo, en la que lo primero que hizo fue tomar distancia de Petro, sin nombrarlo, al recordar su indignación por la toma del Palacio de Justicia en 1985, que estuvo a cargo del M-19, la guerrilla a la que perteneció Petro. Pero mientras Trump ha criticado el acuerdo de paz con las FARC, Biden no ha salido a defenderlo, algo que parece estratégico para que no lo liguen a la izquierda, teniendo en cuenta que el acuerdo es otra punta de lanza de la derecha colombiana para hablar de castrochavismo. Esa puja por ganarse el voto colombiano es importante porque se calcula que en Florida hay 150.000 colombianos habilitados para votar. Una población que para la política gringa es pequeña, pero nada despreciable en la carrera por los 14 millones de votantes registrados que elegirán a los 29 delegados de la Florida. En todo caso, allá no todo lo definirá el discurso contra el castrochavismo. Es muy probable que también pese en temas más locales e inmediatos, como la pandemia y el desempleo, que a Florida le han pegado particularmente duro y le dificultan las cosas a Trump. Por eso, todo lo que han dicho los candidatos sobre Colombia hay que ponerlo en sus justas proporciones. Gracias por ver el video. Otro reposición Por eso, otra posicion